15-12 minutos, estamos aquí en 90.3 Radio Resistencia, con esto que denominamos de lunes a viernes de 14 a 16 sin retórica. Y lo anunciábamos, tenemos la presencia en nuestro habitual segmento de entrevistas y reportajes al Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, Pablo Mujica, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de acercarse a nuestra casa en este horario, plena siesta. No, no hay problema, estamos en plena agenda de trabajo de la jornada, así que no es molestia, al contrario, es un gusto. En mi faz profesional del oficio de periodista me ha tocado estar muchas veces del otro lado, acompañando funcionarios o dirigentes a programas tuyos, tanto televisivos como radiales, y hoy estar de este lado del micrófono todavía parece raro. Si bien nosotros trabajamos, yo tengo casi 30 años en el oficio. Lo destacábamos hace un rato eso, ¿no? Y siempre es difícil estar al lado del micrófono cuando vos sos el demanda, sos la demanda. ¿Vos sabés que días atrás estuvo aquí el arquitecto de la MEA, que también es funcionario municipal, obviamente, secretario de servicios públicos del municipio, y le preguntábamos sobre un tema que, ¿cómo es el papel de quien asume como funcionario y tiene que tener el trato diario con sus, hasta ese momento, compañeros de tareas? Es una situación distinta, difícil, incómoda a veces, ¿no? Sí, no. Yo hoy cumplo 24 años de trabajador municipal, así que recorro los pasillos de la Municipalidad de Resistencia hace casi dos décadas y media, y muchos de mis compañeros trabajadores, yo lo que siento es el afecto. La verdad es que nosotros encaramos una gestión que tiene como protagonista el trabajador municipal y donde los funcionarios somos eso, quienes estamos a cargo de tomar decisiones junto con el intendente que se considera, Roy Niki se considera el décimo secretario. Así que el trabajar con los trabajadores municipales, volver a escucharlos después de tantos años, por ahí, si bien, por supuesto, que la gestión tiene 100 sabores y uno tiene que tomar decisiones, también es cierto que el ser trabajador municipal, para mí, personalmente, o incluso anímicamente, es un plus. Lo que por ahí, para algunos funcionarios es un poco más difícil, para mí los trabajadores me la han hecho fácil desde el principio. Y eso es bueno, ¿no? Yo ya he sido funcionario porque desde 2011 a 2014 fui secretario de Comunicación Institucional en un momento en que teníamos que cambiar la clave del abordaje de la comunicación, de la prensa y difusión a la comunicación y trabajar una comunicación de ciudad y el aflorar de las redes sociales y cómo trabajar el entonces Facebook. Y bueno, ya me tocó en ese momento pasar de ser un trabajador municipal al jefe de mis compañeros, si bien siempre, desde que asumí, desde que llegué a la municipalidad, siempre tuve funciones directivas. Claro. Porque me tocó un 20 de agosto del 2000 que se jubilaba Jorge Farías. Hoy hace 24 años. Hoy hace 24 años. El 20 de agosto del 2000 se jubilaba Jorge Farías y entonces llamaron a concurso, rendimos un examen 15 personas y bueno, saqué el mejor puntaje. Y al día siguiente comencé a trabajar como prensa del consejo municipal. Y desde ahí, bueno, haciendo carrera. Cuando Aida Ayala llegó a la intendencia, yo fui al ejecutivo y desde ahí hasta mi cargo de carrera, que hoy ser director general de Relaciones Públicas, desde 2011 hasta hoy. Así que esa experiencia de trabajar con equipos me ha tocado siempre. Por supuesto que hoy el abanico de acciones en lo que tiene que ver con la gestión municipal es mucho más amplio, pero también, bueno, hoy no tengo los 30 años que tenía en 2011, sino que tengo 45 y con una mayor experiencia como para tomar este desafío. Pablo, o sea que vos ingresaste en la parte de prensa. Claro, sí, por supuesto. Y ahí ganaste el concurso después. Ingresé, se rindió un examen en la parte de prensa del consejo y ingresé al día siguiente. Estuve hasta el 10 de diciembre de 2003 en el consejo municipal. Luego, cuando Aida Ayala gana las elecciones, me voy a intendencia, al área de prensa. Y ahí, bueno, fui haciendo carrera en la dirección de prensa cuando Néstor Rossi, que luego fue mi suegro, se jubiló. Me tocó el cargo de director general de Relaciones Públicas, Prensa y Ceremonial, que es el cargo que ostento desde el año 2011. Y lo destacábamos hoy, la actitud que tiene la nueva gestión de convocar a personal de planta, personal de carrera, para continuar con funciones de responsabilidad, porque si bien vos mencionabas el tema de Aida Ayala y ahora de Roinikich, no es muy habitual, a pesar de todos los ejemplos que están dando, porque casi siempre llega la nueva gestión con su nueva gente y el otro al fondo, a la derecha. Es una cuestión lógica porque quienes conducimos queremos tener cerca a nuestra gente de confianza y en la que apoyamos nuestra confianza en lo que tiene que ver con su capacidad, su capacidad técnica, su capacidad operativa, su capacidad de conducción de recursos humanos y de cada una de las acciones técnicas que le toca de acuerdo a lo suyo. En mi caso, dependen de mí la Subsecretaría de Comunicación Social, de Comunicación Institucional, la Subsecretaría de Acción Social, la Subsecretaría de Integración Comunitaria y la Subsecretaría de Deportes. Y bueno, en cada uno de esos lugares, en el área de prensa está Carlos González García, que tiene vasta experiencia en comunicación institucional y en formación también de comunicación política, así que tiene un análisis muy rápido de las situaciones y los contextos y que eso siempre es bueno. En la Subsecretaría de Acción Social está también una trabajadora municipal, que es Jessica Mesa, que es del área de aromatología y que tiene un trabajo territorial muy importante que lo está demostrando en su contacto con el territorio. En la Subsecretaría de Integración Comunitaria, Patricia Romero, que es una dirigente de muchísimos años y que está trabajando en lo que tiene que ver con el contacto con los vecinos más institucional. O sea, por ejemplo, cuando hacemos reuniones barriales y ella está en esa organización, en el contacto directo con el Ministerio de Seguridad o con las distintas áreas del Estado para que cuando bajemos, bajemos en conjunto. Y bueno, la Subsecretaría de Deportes a cargo de Fabián Maffei, que es un especialista en deporte social, lleva muchos años, ha estado en la Municipalidad de Resistencia, ya con Simula, luego estuvo en Barranqueras, está jubilado como profe de Educación Física como en las escuelas y hoy asume este desafío en la Municipalidad que, bueno, llevamos ocho años y yo ocho meses, perdón, y yo me siento muy respaldado y por lo tanto me siento como un área que respalda las políticas que emanan de las decisiones del Intentador de Resistencia. Porque son cinco áreas las que tenés a su cargo. Son cinco áreas y cada una de las áreas también tiene un abanico amplio del sector pero son más de 250 trabajadores que tengo a cargo y que la verdad es que trabajamos muy bien. Nosotros nos pasaba, y lo hablábamos mucho el año pasado cuando recibíamos a los distintos trabajadores municipales que se reunían con nosotros por ahí en secreto, por medio de represalias, y nos planteaban que ellos tuvieron una idea y estaban en el mismo escritorio porque nadie los escuchaba. O en el peor de los casos, que yo lo considero más grave, tuvieron una idea que fue muy buena, que fue un programa que estuvo en las pantallas, que se lo usó, pero él sigue en ese escritorio. Entonces, cuando asumimos nosotros, lo primero que hicimos cuando recorrimos todos los secretarios es decirle a los trabajadores municipales que nosotros vinimos a respaldarlos a ellos, a trabajar con ellos. Y por eso, cada uno, muchos de los programas que hoy estamos implementando son ideas de los trabajadores, son ideas que nos fueron planteando el año pasado o que nos fueron planteando ahora cuando íbamos recorriendo las oficinas. Muchas veces, y se encontrarán en el momento de charlar con ellos, también que se especifica nunca nos escucharon, nunca nos tuvieron en cuenta, o sea, casi como un latiguillo. ¿Ustedes comprobaron que eso no se los escuchó, no les dieron participación? En algún porcentaje sí, pero también entendíamos que el personal se encontraba abandonado a su suerte en otras cuestiones. Por ejemplo, muchos trabajadores municipales llevan su computadora, llevan su impresora, pagan su tóner, hacen la vaca para comprar una resma, y eso del 10 de diciembre ya no pasa. Ya empezamos dando prioridad al equipamiento del personal municipal, hemos ya hecho la primera licitación de computadoras nuevas que muchas veces tienen más de 8, 10, 12 años las computadoras que tienen y son obsoletas y estamos equipando la municipalidad para que el trabajador pueda hacer lo que necesita, que es dar servicio al ciudadano, y lo mismo se ha hecho con lo que tiene que ver con el parque automotor. Nosotros asumimos con un camión municipal funcionando, con la mayoría del parque automotor alquilado, porque para la política es mejor alquilar y si se rompe un vehículo lo ponemos al costado y hoy por ejemplo esta semana en Laguna Navarro se puso en funcionamiento la retroexcavadora con flotadores, la famosa Mainero que estaba colgada en la dirección de pavimento porque no funcionaba y hubo que hacerle motor y esta gestión en menos de 8 meses ha comprado 300 contenedores de residuos para los barrios cuando Resistencia es una ciudad que necesita alrededor de 500 contenedores y había 56 cuando asumimos ha comprado 16 camiones para que los trabajadores municipales hagan el servicio de recolección de residuos ha comprado retroexcavadoras ha comprado motoniveladoras y lo ha hecho en efectivo o sea con un intendente que se ha sentado en la caja el 10 de diciembre a asumir no solamente las deudas que recibimos sino también a empezar a pensar tenemos que empezar a funcionar nosotros hoy este intendente Roy Nickis ya le deja un parque automotor al próximo intendente a 8 meses de gestión ahora Pablo escuchando el otro día decía estaba el arquitecto Néstor de la Mera también hablando de gestión y de los logros que están teniendo como contrapartida la sociedad tiene la otra visión la otra información que es de hoy la oposición que dice bueno de todo eso que están diciendo a la mitad es cierto a la mitad no tanto dicen que no tienen plata pero se comprueba que si hay porque se compra esto lo otro ¿cómo se compatibiliza en la gestión esa relación? a ver nosotros respetamos la opinión de cada una de las fuerzas políticas del consejo municipal y lo entendemos como parte del debate dentro del consejo municipal que por supuesto es constructivo que ellos tengan su opinión al respecto lo cierto es que nosotros nos encontramos una municipalidad que no estaba quebrada por supuesto pero si que estaba con grandes deudas con muchos de los alquileres que estaban casi judicializados o que estaban judicializados con más de 2000 juicios muchos de ellos por no contestar una nota la municipalidad paga astrientes o por ejemplo hemos pagado 16 millones de pesos un juicio por una nota que no se contestó o sea por ni siquiera darle atención a una nota entonces nosotros entendemos el planteo pero también es cierto que hay un intendente que tiene previsión económica y presupuestaria y por eso cuando hablamos de está previsto el sueldo del mes siguiente es porque ya esa plata está en plazo fijo o porque cuando decimos bueno vamos a comprar tales equipos es porque esa plata ya está en plazo fijo o sea eso tiene que ver con el cuidado de los recursos que otras extracciones políticas entiendan de que que haya plata no es no es lo mejor y que hay que gastar todo lo que entra y es una cuestión de visión nosotros entendemos que si se nos descompone el lavarropas en casa no tenemos que salir a contratar un lavarropas sino a comprar uno nuevo y que en la municipalidad tenemos que pensar de la misma manera y también entendemos desde la municipalidad que el dinero que ingresa como es el sueldo que nos ingresa en casa tiene que tratar de ser lo suficiente para que el llegar a fin de mes y que nosotros tenemos que apostar en la municipalidad de resistencia lo mismo a no vivir siempre endeudado y vivir siempre en emergencia ahora como funciona el municipal del área específica de desarrollo humano del que estás teniendo a tu cargo las áreas que mencionabas recién seguramente que cuando van a territorio cuando van a los barrios cuando hacen las recorridas la gente por ahí no hace una disquisición de este sector de este departamento sino que hace demandas le pide cosas ¿cuáles son las principales que tienen como pedido? nosotros que estamos en la comunicación sabemos que cuando un gobierno recién comienza que dentro de esos 100 días de gracias que se dice un gobierno recién comienza y vemos que están trabajando en tal sector estamos todos contentos porque ya vienen pero después de 6-8 meses si un gobierno está trabajando en un lugar y acá todavía no llegaron el vecino ya está enojado y que el vecino no entiende si la responsabilidad es del municipio o es de SAMEP o es de SECHEP es el estado y el vecino no entiende si es responsabilidad de este gobierno o del gobierno anterior es el estado y está bien que sea así porque es nuestra obligación es nuestra obligación desde el 10 de diciembre asumir la responsabilidad y mirar hacia adelante más allá de la municipalidad que recibimos nosotros lo que hacemos cuando hablamos de la municipalidad que recibimos es pintar una foto de la situación eso no significa que la responsabilidad no sea nuestra resistencia es la capital más pobre de la Argentina a mí me toca como secretario de desarrollo humano estar en territorio todos los días y sé yo sé cuál es la situación de cada uno de los lugares cuando se habla del porcentaje de indigencia en resistencia no estamos hablando de porcentajes alarmantes estamos hablando de madres que eligen esta noche no comer para que sus hijos coman estamos hablando de madres que están llevando mandando a sus hijos al merendero y que se quedan con el más chico en casa esa es la situación que yo veo todos los días en territorio y que por supuesto es una situación que no se resuelve de la noche a la mañana pero también es cierto que nosotros hoy tenemos una ventaja y no es una ventaja partidaria ni política es una ventaja de visión para el desarrollo tanto de Roy Nikis como de Leandro Esdero que tienen esa misma visión que nos permite trabajar en conjunto entonces cuando yo llego a un lugar y me encuentro con una situación de vulnerabilidad yo genero el contacto y la vinculación con provincia para que lo resolvamos en conjunto y llevar esa respuesta en otras gestiones los intendentes querían ser mini gobernadores y los gobernadores querían ser intendentes y teníamos recursos duplicados o esfuerzos duplicados y necesarios y hoy estamos trabajando en forma complementaria eso significa que las respuestas van a empezar a llegar en mejor manera a los vecinos esa es la 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 eso va a resolver en lo inmediato por supuesto que no pero estamos encaminados nosotros entendemos los reclamos de los vecinos los tomamos porque también entendemos que venimos de gestiones anteriores donde inaugurábamos asfalto inaugurábamos ripio inaugurábamos distintos edificios sin consultarles a veces a los vecinos y hoy nos pasa sobre todo en zona sur donde hay una cantidad de viviendas que se han inaugurado sin infraestructura y que hoy se está habilitando en infraestructura básica en Chacra 133 en Chacra 137 todo lo que tiene que ver en la zona sur de Tiro del famoso campo de Tiro que los vecinos nos pedían el ripio de una calle porque esa es por donde ingresan y salen porque esa es por donde van a la escuela y no ninguna otra y eso tiene que ver con escuchar al vecino y es hacia donde vamos nosotros vamos a cada vez que bajamos a un barrio bajamos provincia y municipio baja municipio con Sechef con Samet con el ministerio de seguridad para poder ir dando respuestas a los vecinos por supuesto que hoy no podemos iluminar toda la ciudad por supuesto que hoy no podemos resolver el estado de las calles pero si estamos encaminados llevamos ocho meses uno de los aspectos que en las gestiones anteriores se criticaba y mucho y no solamente por parte de la oposición en ese momento sino que se veía en el tiempo la realización permanente de fiestas de reuniones de festivales y era como contradictorio porque venía un marciano y veía pero esta no es una sociedad donde existe mayor índice de pobreza o de indigencia infantil resistencia gran resistencia hoy no se está corriendo el mismo riesgo con la realización de aquello que ustedes están efectuando no no porque lo que nosotros estamos haciendo hoy por ejemplo en el mes del niño en el mes de las infancias el trabajo que lo estamos haciendo lo estamos haciendo con los recursos humanos de municipio y provincia hoy cuando nosotros bajamos con un cronograma de mes de las infancias en cada uno de los barrios estamos bajando con las áreas de fortalecimiento comunitario del ministerio de desarrollo humano con todas las áreas que tienen que ver con desarrollo humano de la municipalidad con las áreas de deporte el instituto del deporte pero hemos cambiado esa mirada esa perspectiva de que el día del niño tiene que ser un festejo donde regalamos bicicletas donde sorteamos cosas no tenemos que volver a los valores de la familia en los festejos que estamos haciendo no hay sorteos no hay regalos lo que hay es espacios para que los chicos se diviertan y esos espacios son realizados por profes municipales profes del instituto del deporte por las áreas de provincia y municipio para darte un ejemplo nosotros ahora hicimos el mes de las infancias en el parque 2 de febrero este fin de semana estuvo la pista infantil de tránsito estuvieron las áreas de nutrición de la municipalidad estuvieron las áreas de infancia de consumos problemáticos el área de consumo problemático de la provincia y después estuvieron academias municipales y academias de chicos de la ciudad y las áreas tanto de promoción de derechos como de provincia como de municipio o sea nos fueron grandes festivales y ojo que yo no estoy en contra de que se hagan festivales en tanto y en cuanto tengamos resueltas algunas de las otras cuestiones pero tiene que ver con eso con que nosotros entendamos que los chicos tienen que llevarse de un festejo no solamente horas de divertirse y horas de divertirse en familia sino también tienen que llevar el aprendizaje sobre cómo conducir a través de la pista de educación vial cuestiones de nutrición conversaciones sobre consumos problemáticos con lenguaje para cada una de las edades o sea que se utiliza personal departamentos totalmente de planta o sea pertenecientes a la municipalidad y a la provincia ahí está la diferencia que ustedes consideran sustantiva respecto de cómo se venían haciendo eso mismo totalmente totalmente y nosotros a ver en cuanto a esto que voy a decir el análisis de cómo se lo hacía antes y cómo lo hacemos ahora en la discusión no es si lo de antes estaba bien o estaba mal eso tiene que ver con la percepción de cada uno seguramente mucha gente está contenta si tiene festivales de grandes artistas nacionales en forma gratuita en los espacios verdes una vez por semana ahora no sé si es la función del Estado Municipal la función del Estado Municipal es la promoción de la cultura es la promoción de los derechos es la promoción de la infancia y sobre todo lo que tiene que ver con sus políticas duras que son las obras y servicios públicos claro con respecto a tu primera tarea digamos la de base la de periodista la de conocedor y muy profundamente de la comunicación ¿cómo consideran que está eso hoy en cuanto a lo que está haciendo la municipalidad? nosotros entendemos que bien somos una gestión que no comunicamos tanto o mejor dicho no usamos los resortes publicitarios que se han usado antes por una decisión de gestión y que por ahí nosotros estamos hoy comunicando con los camiones que la gente las camiones cero kilómetros que la gente ve recorriendo y recolectando basura que dicen comprado con recursos propios o con las motoniveladoras que hoy están en Laguna Navarro o en Laguna Vargas 2 las retroexcavadoras o con las motoniveladoras que están recuperando muchos de los barrios de tanto zona norte como zona sur podríamos nosotros utilizar la publicidad de otra manera y vender nuestra gestión y hemos tomado la decisión de no hacerlo porque nos parece que primero que no es la no es la percepción de gestión de Reinicis nunca lo fue y nosotros como funcionarios entendemos lo mismo entonces la asignación de recursos a la publicidad hoy a 8 meses de gestión no es no es ni siquiera significativa porque no la hay digamos es orgánica y entendemos que si bien no comunicamos todavía la gestión como se debería y que tenemos que usar los recursos publicitarios para otras cosas que tienen que ver con concientización de educación vial concientización ambiental también es un camino que vamos a ir recorriendo con el paso de la gestión y cuando estemos mejor económicamente ¿y la utilización de redes? la utilización de redes la hacemos con equipos municipales y se le hace en forma orgánica solamente cargando las actividades la verdad que hoy hay una nueva generación de chicos que son nativos digitales y que tienen otra capacidad para resolver en riles en publicaciones lo que nosotros que somos yo me considero de la tercera edad tengo 45 años no soy ni millennial ni centennial así que me siento un analógico y nos hemos adaptado a cada uno de los cambios pero bueno ellos son nativos digitales y tienen otra velocidad y la verdad que los tenemos en el equipo si bien nuestro equipo de comunicación es un equipo corto es un equipo comprometido no solamente con el tema del estado municipal sino viendo también en la provincia y en otras provincias inclusive muchas veces da la sensación de que hay mucho tiktok y poca comunicación puede ser puede ser no es el caso de la municipalidad de resistencia excepto que estemos haciendo demasiado bien las cosas y solamente con la publicación estemos llegando a casi todos los celulares porque no estamos segmentando hoy por una decisión de que hoy lo que estamos haciendo es de manera orgánica y que todavía no es tiempo de poner los recursos ahí y cuando lo tengamos que hacer va a ser para concientizar y no para vendernos más allá de nuestra obligación de la información pública entendemos la transparencia de la comunicación desde otro lugar para eso está la página nueva donde de la municipalidad de Restrecha donde iremos publicando y transparentando el estado realmente y no solamente mostrando publicidad un ejemplo de ello se me viene a la cabeza en este momento fue la bienal nosotros venimos de muchas bienales colmadas de pantallas donde los distintos estados competían entre ellos para ver quién mostraba más y esta fue una bienal que visualmente fue más cómoda para los vecinos donde los estados no estaban recargados sino que estaban compitiendo visualmente con empresas o con sectores culturales y creo que ese es el camino que nosotros como los estados tenemos que ocuparnos menos de publicitarnos de vendernos y que la demostración de lo que estamos haciendo viene por otro lado ¿por qué aparece poco o por lo menos eso es lo que se escucha el intendente? yo creo que tiene que ver con dos cuestiones primero con una cuestión de personalidad de él como gobernador tuvo una presencia similar y segundo es que él se ve poco todavía porque él ha tomado una responsabilidad se ve poco todavía ha tomado una responsabilidad a los 72 73 años después de una larga trayectoria como como político en distintos cargos públicos y él asumió en el momento en que si bien sabíamos la ciudad que recibíamos no teníamos cabal idea de la municipalidad que recibíamos él tomó la responsabilidad de sentarse arriba de los procesos operativos y de la caja de la municipalidad y pasar horas y horas ahí para que trabajemos en conjunto cómo recuperar cada uno de los procesos nosotros que estamos en la municipalidad permanentemente lo vemos trabajar muchas horas diarias los trabajadores municipales lo ven ingresar y salir muchas horas diarias a Roy Nickis de la municipalidad y yo entiendo que con el correr de los meses él va a tener mucha más presencia presencia en público o va a tener más presencia en público pero tampoco es la personalidad de él además lo mostró y le valió también muchos palazos en su momento lo que sí tiene que ver también con su personalidad y su capacidad es que cuando Roy Nickis sale y habla él siempre es muy contundente en cada uno de sus análisis y eso también es importante para que el vecino sepa que hay un intendente que se está ocupando muchísimas horas al día de la ciudad en la gestión específica que realizas en las áreas que tenés a tu cargo ¿cuáles crees que son los aspectos que deben profundizar la gestión y o mejorarlas de acuerdo con la demanda que reciben? bueno de acuerdo a ver a mí me toca todo lo que tiene que ver con políticas blandas todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y por supuesto ¿cuándo decís políticas blandas? que no son cuando hablo de políticas duras y políticas blandas municipales quiero separar lo que tiene que ver con lo que se entiende o lo que se entendía en el viejo paradigma municipal de las obras y servicios públicos como políticas duras y todo lo que tiene que ver con la cultura el desarrollo humano el desarrollo social como políticas más blandas como políticas sociales políticas de interrelación entre el vecino y la municipalidad a nosotros que nos toca bueno por supuesto que nos toca la situación en que está el vecino y cómo trabajar en conjunto con provincia para ir llevando respuestas y que esta respuesta no sea solamente cómo nosotros resolvemos el día de hoy con una bolsa de mercadería sino cómo sacamos a esta ciudad la postergación y esta no va a tener soluciones mágicas ni van a venir unas industrias que convoquen a una cantidad de vecinos para que salgan sino va a ser a través del emprendedurismo de muchos vecinos que den un puesto de trabajo o que utilicen sus saberes familiares sus saberes ancestrales o recuperando la capacidad de oficios que ha perdido la ciudad de resistencia de dónde vamos a salir adelante y ahí por ahí es donde nosotros estamos profundizando nuestro trabajo en lo que tiene que ver con los emprendedores con los artesanos con las pymes fortaleciendo lo que están realizando o también capacitándolos capacitando también a través de la oficina de empleo nosotros nos pasa ahora por ejemplo para el día del niño hicimos una convocatoria de emprendedores jóvenes yo le decía a mi equipo quiero emprendedores sub 18 o artesanos sub 18 me decían no lo que pasa que son sub 18 tienen que venir con los padres y ahí no sabemos si el emprendedor es el padre o el chico hagámoslo sub 21 y la verdad que fue una sorpresa la capacidad de los chicos para trabajar chicos muy chicos que trabajan con velas que trabajan en la artesanía y que se pagan los estudios a mí me había sorprendido perdón o sea que es sustentable ese trabajo que están haciendo porque muchas veces uno se pregunta yo te voy a dar un ejemplo les da ganancia les da renta sí sí y aparte nosotros tenemos que trabajar como estado para que los chicos y las familias no vivan de las ferias solamente sino para que pase a hacer un trabajo formal no solamente por la competencia de leal con el que está pagando empleados y sueldo y alquiler y qué se yo sino también porque la idea es crecer no solamente estar en un gazebo vendiendo lo que uno tiene eternamente o sea cambiar tener una mirada proactiva emprendedora y eso es lo que buscamos a través también de las capacitaciones en la oficina de empleo que está hoy en la valle 750 y nosotros desde el área de economía social que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano con todo lo que tiene que ver con las ferias municipales y los distintos espacios de emprendedores de la ciudad tal vez ahí esté el interrogante la pregunta ¿no sería conveniente aumentar la comunicación de todo esto que están haciendo por ejemplo con las áreas que recién decías que por ahí no tiene tanta difusión sí, sí es posible es posible que sea un déficit en realidad nosotros entendemos en la municipalidad que tenemos un déficit de comunicación pero también entendemos que hay ciertas cuestiones que tienen ciertos nichos y que la información llega porque a nosotros nos sorprendió la cantidad de chicos que se sumaron y que por ejemplo nosotros podemos preocuparnos por hacer grandes ferias en espacios grandes como lo hacemos en la Plaza 25 de Mayo en el Parque de la Democracia en la Galería Fabriciano pero en realidad lo que tenemos que hacer es ir a buscar el emprendedor al barrio y generar los espacios para que ellos tengan sus primeras experiencias alrededor de los centros comunitarios y los espacios verdes y ese es el trabajo que se viene de ahora en adelante yo te voy a dar un solo ejemplo en cuanto a los chicos emprendedores la impresión 3D es una discusión que yo tengo con mi área emprendedora porque dicen que eso es impresión en serie eso no son artesanos pero en chiste en chiste el 9 de julio yo me acerqué a un grupo de chicos que venden impresiones 3D y hacen unos carpinchitos de 3D y yo les dije hay que matar los patitos que andan por la cabeza de todos los chicos tiene que haber carpinchos por toda la ciudad termina la bienal y uno de los chicos se me acerca y me dice señor vendimos 3.000 carpinchos en bienal vendimos 5 millones de pesos pusimos al día nuestras tarjetas naranjas con impresión 3D con impresión 3D les pregunté quienes eran a dónde y son estudiantes de ciencias económicas son 6 estudiantes de ciencias económicas entre 20 y 27 años que empezaron en junio del año pasado con una impresora hoy tienen 26 impresoras y estuvieron toda la bienal imprimiendo en serie por la cantidad de producción que tuvieron o sea que evidentemente también desde los chicos emprenden para poder pagar sus estudios para poder avanzar son chicos que van a ser contadores que no van a vivir de esto y se van generando redes de comunicación totalmente que por ahí no es advertible desde una mirada tradicional claro y que nosotros lo vemos cuando pasamos de gaseo a gaseo pero cuando entramos en la historia de cada uno vemos el trabajo que están haciendo y que nosotros como Estado tenemos que generar esos espacios claro de aquí en más tienen previsto una conclusión de proyectos hasta fin de año el año que viene ya con el año electoral digamos tienen previsto cambiarlo modificarlo ¿cuál será la estrategia? por supuesto que hay muchas de las acciones de territorio que son prueba y error y otras que tienen que ver con una planificación que trajimos a la gestión y que no la empezamos inmediatamente por la situación que nos encontramos pero que hoy estamos empezando a desarrollar uno tiene que ver con el emprendedurismo que no sea solamente el espacio de feria sino también el monitoreo la mentoría y cómo mejoramos la capacidad otro tiene que ver con los espacios recreativos y cuando hablo de eso hablo del deporte social porque nuestro gran inconveniente en los barrios es sacar los chicos de la esquina sacarlos lo antes posible y por ahí el acceso a los clubes es complejo y decir sacarlos de la esquina es sacarlos del peligro de la droga por supuesto nosotros lo primero que hemos hecho es junto con una eminencia que es Salvador Cuño quien está hoy como coordinador de consumos problemáticos de la provincia capacitar a todas las áreas municipales para que sean formadores de formadores en cuanto a consumos problemáticos que es el camino que estamos haciendo ¿por qué? porque entendemos que la droga es la principal industria del mundo y que nuestros hijos mis hijos nuestros hijos se encuentran con la droga permanentemente y que tenemos que cambiar la lucha que hacemos permanentemente contra la droga al cambio de valores al fortalecer la familia y los valores de los chicos para que cuando ellos estén frente a la droga digan que no cuando ellos estén frente a la droga al exceso al alcohol tengan herramientas para decir que no porque otra batalla no le vamos a ganar a la droga la droga pone y saca gobiernos en el mundo arma y desarma guerras entonces nosotros nuestro trabajo tiene que ser social de volver a recuperar valores parece utópico parece utópico pero si nosotros logramos empezar a cambiar esa dinámica familiar de recuperar los valores de que sea la familia el primer lugar donde los chicos encuentran la contención y no que sean los espacios sociales vamos a cambiar claro toda gestión municipal o de gobierno de cualquier área del estado siempre tiene multiplicidad de hechos y decir bueno pero tienen que mejorar esto tienen que hacer hincapié en lo otro siempre se encontrarán aspectos como para destacarlo pero por ejemplo el de la toma de conciencia o enseñar educación vial por una parte y otro aspecto totalmente distinto como lo es el de la castración de mascotas creo que no dejan de ser importantísimos para la vida comunitaria aún cuando no estén en el tope de reclamos así es hoy nosotros no tenemos la capacidad de castraciones que se tenía en otras gestiones porque no tenemos el colectivo el colectivo de castraciones que había en cuestiones anteriores y tenemos solamente la demanda que tienen los médicos veterinarios del área ¿y esos camiones de quién dependían los anteriores? hay un montón de información que nosotros todavía tenemos en materia de investigación y que seguimos investigando y que vamos presentando las denuncias y después hay otras cuestiones que simplemente eran alquilados ahora están haciendo con personal municipal con personal municipal se hizo siempre con personal municipal lo que se sumaba es que también había otras estructuras que permitían mayor demanda que es una demanda necesaria por supuesto que la demanda de Sonos sea necesaria como es necesaria la demanda en cuanto a la recolección de residuos diferenciada pero hoy la municipalidad no tiene la capacidad de diferenciar en origen para después hacer una disposición final entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser honestos con el vecino no decirle si se paren cada uno por su lado que después viene el camión y junta todo en el mismo lugar y con el tema de la toma de conciencia sobre la educación vial que es uno de los grandes problemones por supuesto y es un trabajo planificado que lo está haciendo a través del área de Néstor de la Mea en la subsecretaría de tránsito hoy estamos trabajando con la pista infantil en las escuelas y después con charlas interactivas con provincia con secundaria y con terciario y estamos trabajando con provincia esto por supuesto el ingeniero Berga lo puede explicar mejor en desarrollos de juegos para que los chicos puedan trabajar y que lo va y cómo lo va a anunciar en poco tiempo y lo vamos a trabajar en un momento estamos hablando con Pablo Mujica el secretario de desarrollo humano de la municipalidad de resistencia abusamos de su tiempo casi la última pregunta Pablo con el tema de las licencias de conducir y el examen que se les toma eso es competencia municipal estrictamente porque en su momento tenía que hacer cursos en creo que en la universidad popular ¿cómo está eso? eso es el carnet de conductor es una competencia municipal la confección el control si bien hay una instancia que es nacional que es el control de multas en otro lugar ¿cómo se están haciendo los cursos? hoy no es una respuesta que yo te pueda dar acabadamente pero que sí por supuesto desde las áreas de educación vial de tránsito eso lo pueden hablar Pablo muchísimas gracias por tu tiempo acá en sin retórica en FM 90.3 radio resistencia habíamos convocado la semana pasada Néstor de la Mea también estuvo el doctor Salvador Cunio porque creemos que es importante la difusión ¿no? de los aspectos que se van trabajando más allá de preguntar aquello que que uno en la gestión observa y ve totalmente y nosotros agradecemos personalmente agradezco este espacio este espacio destacado de la radio para poder nosotros expresarnos y poder ir respondiendo a las demandas porque también entendemos que los medios de comunicación son el vehículo de las demandas de los vecinos y que es nuestra responsabilidad como como gestión estar con una escucha activa de las demandas que son el mayor porcentaje de la comunicación a veces los estados somos sordos y solamente contamos lo que hacemos sin escuchar a los vecinos y nuestra responsabilidad es tener una escucha activa o muchas veces se les pregunta solamente aquello que desean que se les pregunte y es una costumbre el periodismo de los últimos 20 años en el chat lamentablemente por eso muchas gracias por este espacio aquí en Cierre Tónica nos despedimos Julio nos vamos ya con música y agradeciéndole una vez más gracias Pablo muy amable y agradeciéndole